Bueno, la verdad que la conclusión ha sido muy positiva porque la jueza de garantía que intervino en la audiencia aceptó la formulación de los cargos tal cual como lo hizo la Fiscalía en contra de la persona que habíamos detenido e imputado por este atroz crimen y además también dictó la prisión preventiva de este sujeto por el término de 6 meses, que es una medida que nosotros entendemos que era muy necesaria en este momento, en atención a que se lleven pocas horas de investigación, que ya la evidencia que se colectó contra esta persona es importante y que bueno, aún resta colectar otras pruebas más para justamente cerrar todo el cuadro probatorio y esclarecer el caso en todas sus aristas. ¿Qué carátula tiene? Quedó imputado finalmente como autor de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con un homicidio doblemente calificado, crimen y causa por procurar la impunidad por el crimen cometido del abuso, pero a su vez también calificado como femicidio en virtud de toda la violencia que ejerció sobre la mujer no solo al momento de la muerte, sino previamente hablamos ya de una violencia sexual violencia física y bueno, después lo que hace con el cuerpo una vez con el cadáver ya de esta chica, en mutilarlo, descuartizarlo a los fines de deshacerse del mismo. ¿Cuáles son los puntos primordiales en los que ustedes se basan para pedir este tipo de imputación? Y la evidencia que se va encontrando tanto en el cuerpo de la víctima como en el lugar del hecho y nos llevan a determinar a ver ella en distintas partes del cuerpo, especialmente en uno de los brazos, tiene lesiones por sujeción, que le dice el forense, es decir, ha estado siendo sujetada fuertemente. Se levantó líquido seminal de su interior, de sus órganos genitales, si bien ahora hemos solicitado ya un perfil genético y lo vamos a comparar con el perfil genético del imputado, si por las pruebas de reactivo de PCA que se denomina, determinó que era líquido seminal. Esa evidencia sumado luego a la posterior violencia que hay en el lugar y nos lleva a plantearnos justamente un escenario donde hubo un encuentro sexual o una agresión, mejor dicho, sexual, no consentida, que ha sido un abuso y por eso a posteriori es la violencia que se ejerce y que le da muerte. Luego viene, sí, la violencia más extrema, pero ya se actúa sobre el cuerpo sin vida y que, bueno, lo descuartiza, se lo mutila a los fines de, entendemos nosotros, deshacerse del cuerpo, procurar la impunidad en definitiva. Gracias. Gracias.